¿Cuántos años tiene? Soy mucho peor de lo que dicen Así es que, lléguenle, digan lo que quieran Una niña quiso pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? ¡No manches! Nada más meterle la E al final y la L al principio Y cada uno hablando puro francés ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo dice silla? Le sille Lámpara Le lamparé Mesa Le mesé Amigo Le amigué Hermano Le hermané Papá Le papé Mamá Le voy a decir a mi coro Le voy a decir a mi coro Le voy a decir a mi coro Y aprendí Que la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo ahora para bien ¿Cuántos años tienes? ¿Mi marido? Sí 15 en cada pata 30 No, 45 ¿15 por 3? Le voy a decir a mi coro País Le voy a decir a mi coro Papá 最后 he Comouerah Le voy a decir a mi coro Parká Que Rim